Los golpes que te noquean en el boxeo son solamente 5. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4 y 5. Los demás golpes nomás te atarantan. Los que te tiran, te noquean son esos 5 que te dije. Entonces, si nunca quieres ser noqueado, tienes que evitar esos 5 golpes. Si estás de frente, te conectan aquí, aquí y te conectan por todos lados. En cambio, si te paras bien de lado, perfilado, para empezar ahí escondes el hígado. Estás de lado. Con tu codo derecho escondes el hígado. El del plexus te lo quitas con los codos aquí. El de la quijada de este lado te lo quitas con tu mano bien perfilado aquí. El otro con tu otra mano aquí. Y el recto aquí a la barbilla te lo quitas con tu cintura moviéndote. Entonces tienes que estar bien parado. Los pies nunca puedes cruzarlos así. Sal, entra, sale. Siempre de puntitas. Siempre con tu guardia bien hecha y moviéndote siempre. Nunca haces un blanco fijo, mira. Este es el jab. Tiras un jab. Y si tienes un jab.